Y que viene otra vez, a Alexis Chamba, con sus nuevos éxitos, puros sentimientos de su corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó, llorar me deja solo sin tu amor. ¡Ay, sin tu amor yo no puedo vivir! Yo creí en tus palabras, mujer, pero ahora me dejas sin amor. ¡Qué decisión! Para la pequeñita Sofía, un saludo grande. Tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías. Tú me enamoraste con caricias y besos de tu boca. Tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías. Tú me dijiste, unos sueños de amor. Yo no creí en tus palabras, tu mirada me engañó, llorar me deja solo sin tu amor. ¡Ay, sin tu amor yo no puedo vivir! Será dedicado a ti. Será dedicado a ti, flaquita bonita. Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó, llorar me deja solo sin tu amor. Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó, llorar me deja solo sin tu amor. ¡Ay, sin tu amor yo no puedo vivir!